Ahora establecemos contacto directo en Bogotá, en Colombia, con Noemi Sanín. Ella es ex-canciller colombiana y ex-candidata a presidencial además. Doctora Sanín, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN24. Bueno, muchísimas gracias y me gusta mucho que estemos unidos por este medio y por tantas cosas que nos une América, toda América y América Latina. Señora Sanín, ¿cómo evaluar la decisión del gobierno de Nicaragua de adjudicar a una empresa china la construcción de este canal interoceánico? Bueno, la verdad a mí no me sorprendió nada porque hemos descubierto e investigado que esto lleva muchos años fraguándose, pero además la ley 800 aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua que es del 3 de julio del 2012, aprobó la creación del Gran Canal de Nicaragua mediante el cual el accionariado se repartiría 51% de propiedad de Nicaragua y 49% de un aliado estratégico. Más adelante, en el mes de septiembre, Nicaragua, el presidente del Gran Canal, suscribió un acuerdo de intención con el señor Wang Yin, que es el famoso empresario de la empresa Xinwei, para construir el canal. Este mismo empresario se había ganado ya las licitaciones de telecomunicaciones en Nicaragua, que es bien importante decirlo. De modo que lo que hasta ayer aprueba la Asamblea Nacional Constituyente, de que sea la China el gran aliado, pues es una cosa que se venía fraguando desde hace mucho rato. Señora Zanin, usted aseguró que una juez china que participó en la decisión final sobre la disputa territorial en La Haya entre Colombia y Nicaragua conocía los planes del país centroamericano para construir este canal. ¿Qué tanto podría haber influido esta juez en la decisión final que le otorgó 70 mil kilómetros cuadrados de mar a Nicaragua? El fallo de La Haya tiene muchas dificultades, tiene dificultades jurídicas, por ejemplo, tocó fronteras de terceros países, desconoció acuerdos ecológicos y convenios de pesca, desconoció la historia de los raizales, se olvidó de todo el tema ecológico, pero hay un hecho que es muy complicado, y es que la jueza, la jueza de la China fue cinco años embajadora de la China en La Haya, fue colega del embajador de Nicaragua cinco años, entre el 2003 y el 2008, después ella fue embajadora económica del sudeste asiático, de todos los temas económicos, sabía de memoria el negocio obviamente que se estaba haciendo, pues un negocio que en ese momento era de 30 mil millones de dólares, hoy se habla de 40 mil millones de dólares por las autoridades de Nicaragua, ella de acuerdo con el artículo 24 del estatuto de la corte, ha debido poner en conocimiento del presidente de la corte, cosa que no hizo del negocio que se estaba adelantando, porque todas las diferentes teorías e hipótesis sobre el gran canal, contaban con aguas en discusión, con aguas a mi juicio de Colombia, para poder desarrollar el canal, ella no lo hizo, para mi hay un vicio procedimental, eso hubiera podido o no influir en la decisión de los otros 14 jueces de la corte, pero era una obligación, de acuerdo con el artículo 24, crear este hecho de que ella conocía sobre la materia, para que se decidiera si se declarara impedida o no. Y de comprobarse precisamente que esta juez China, tuvo incidencia en esta decisión Colombia, ¿tendría un recurso legal para poder revertir el fallo de La Haya? Colombia, de acuerdo con, principalmente con el artículo 61 de los estatutos, puede pedir revisión y puede pedir aclaración, a mi juicio, y yo no represento los intereses de Colombia, es una ciudadana que voy a defender hasta mi muerte los derechos de mi país, la verdad y la legalidad, porque esa es mi vocación. Colombia, frente a este fallo que cambia totalmente la jurisprudencia, y que hable de verdad una caja de Pandora, para los países que tenían resueltos sus conflictos, y ahora el pacto a su ser vándalo, deja en entredicho, y es más, la jueza China deja un salvamento donde critica la metodología, ni a favor de Nicaragua ni de Colombia, critica la metodología como se traza la línea, y eso es claro, pero Colombia y el gobierno, pues que es que tiene la representación, podría a mi juicio, pero vuelvo y digo, yo estoy actuando independientemente, con Miguel Ceballos, mi compañero de investigación, no representamos el gobierno, somos dos ciudadanos colombianos, aterrorizados y dolidos con un fallo absurdo, uno de los posibles alegatos que puede presentar Colombia, es el hecho nuevo, había un canal que se estaba tramitando, el sueño no, el sueño no es un hecho nuevo, Nicaragua es soberana, como Colombia que siempre quiso tener el sueño de construir un canal, ¿cuál es el hecho nuevo? Que el canal se estaba negociando, y que la jueza, viéndolo, no lo puso en conocimiento del presidente de la corte, yo creo que ese debería ser uno, uno de tantos puntos, que en la revisión y aclaración se podían plantear, pero vuelvo y repito, lo de Miguel Ceballos y lo mío son opiniones, que solamente nos comprometen a nosotros. Este proyecto de canal de Nicaragua se encuentra a menos de 600 kilómetros del canal de Panamá, por donde circula el 5% del comercio mundial, ¿se podría asegurar que la construcción de este nuevo canal es una competencia directa al canal de Panamá? Bueno, tal como lo dice el presidente Ortega, el canal crea unas posibilidades comerciales y advierte militares muy importantes, que avanzan y cambian la geopolítica y la geoestrategia. La China, que es un estado al que quiero mucho y admiro mucho, es la segunda potencia del mundo, y el traslado de barcos y buques, embarcaciones que en este momento se construyen, de más de 250 mil toneladas, podrían pasar por el canal. Es un canal, el primero o segundo más grande del planeta, si se construye, ellos son soberanos, lo que a mí me parece es que todo el negocio, mientras se hizo, y ahora que nosotros todavía no hemos pensado en la presentación, no hemos presentado ni la revisión ni la aclaración, que depende del gobierno colombiano si se hace, de modo que el fallo no esté en firme, porque todavía está pendiente esa posibilidad de pedir aclaración y revisión, cómo se hace una concesión de la construcción de un canal, interoceánico, que de acuerdo con todos los servicios que va a prestar, va a requerir de esas aguas que a mi juicio son de Colombia, pero que al menos están todavía en discusión, eso no lo podemos entender. Y ya para terminar, ¿no cree que con estas declaraciones podría generar usted más tensión en las relaciones entre Colombia y Nicaragua, tras el fallo de la Haya? A ver, yo soy nacida en Colombia, la más latinoamericana, Nicaragua es un país que amamos todos, porque además pues es que estamos tan identificados, es que la costa de Mosquitia fue de Colombia, nos parecemos tanto en todo, que no creo, Nicaragua quiso ir a la Corte de la Haya como solución pacífica a los conflictos, eso no puede generar enfrentamientos, yo defiendo pacíficamente y con mucho respeto los intereses de Colombia, y obviamente Nicaragua es soberana, todos los nicaragüenses, pues obviamente están contentos con el fallo, son soberanos para construir el canal, la oposición de Nicaragua no se está oponiendo al canal en sí mismo, lo que se está oponiendo es a la forma como se hicieron las contrataciones, a la forma como se le entrega el 49% del accionariado a una empresa china, que es una empresa que de acuerdo con las pruebas que hemos obtenido, no es cierto lo que dice el embajador chino en Colombia, que es una empresa privada radicada en Hong Kong, evidentemente en septiembre del año pasado se registró en Hong Kong, pero el 49% de las acciones de esa empresa son del Estado chino. Muchas gracias a Noemí Sanín, ex canciller colombiana, ex candidata presidencial por ilustrarnos a propósito de esta noticia, que se ha conocido en las últimas horas, la entrega a una compañía china para la construcción y operación por un siglo de un canal interoceánico en Nicaragua. Muy amable, ex canciller. Bueno, un abrazo muy grande para todos, también para nuestros compatriotas de Nicaragua, para los chinos, son diferencias de opinión, yo espero que la justicia sepa darnos a cada uno lo que le corresponde, yo defiendo los derechos de Colombia, de los raizales, repito, como ciudadana independiente, y ojalá se consiga lo mejor para todos y lo más justo. Gracias, señora Sanín.